Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Sabemos que en estas lecturas pues no sabemos de qué van a ir, así que vamos a dejar que hablen signo de Virgo. Espero que estés súper bien, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero realmente que sean buenas noticias, muy buenos augurios y que te aporte aunque sea un poquito de claridad con esta lectura de hoy. Vamos allá Virgo, ¿de qué le querrán hablar a Virgo esta semana? Bueno. Pero me parece, no, no era esta sino esta, porque la vi. Cuando estaba saltando la torre, el arco de espadas y el rey de oros. Una más, por favor. Y el dos de espadas. Virgo, aquí ha habido una situación de una revelación bastante fuerte y bastante poderosa, porque la torre a veces es una situación que se viene hacia abajo y más con este arco de espadas. Esto estamos hablando claramente de una situación que ha salido a la luz y que a partir de esa situación, de esa revelación, de esa verdad, porque el arco de espadas nunca es la mentira o el engaño, simplemente es una verdad que ha salido, que se ha revelado. Y con esta torre como que le ha hecho temblar un poquito a tu suelo. Ha sido una revelación bastante potente, bastante poderosa y claramente te ha hecho, o estás a lo mejor con esa sensación de que esta situación está viviendo un poquito de caos, que digamos a tu alrededor, esto está requiriendo de ti que hay que tomar una decisión, de esas de espadas a dos de espadas, hay que tomar una decisión. Y realmente como que no cuentas con nadie para tomar esta decisión. ¿Esto qué significa? Pues como que esto es muy tuyo. Esto a lo mejor como que no necesitas opinión, no necesitas ni consejo, ni guía, ni nada. Esto podría ser una situación laboral, económica, romántica, no lo sé, que cada uno, por favor, que la aplique a su situación. Vamos allá. Miro. El page de oros. Y tres de oros, la emperatriz, la muerte, que representa a escorpio también, que tenemos aquí a un signo de Tauro Libra. Virgo. Aquí yo veo como que muchos de vosotros estáis esta semana más o menos, o está a lo mejor es tu energía actual, que estás hablando con una persona y como que estás insistiendo desde tus energías un poquito más bajas. Vamos a decir como si hasta ahora no veías esta situación con claridad o como sencillamente que no estabas saliendo como tú hubieses querido. Pues yo veo como que muchos de vosotros, como he dicho antes, estáis bajando un poquito del burro para llegar a una solución. Porque estamos hablando claramente de unas energías de comunicaciones. Pero hay una persona en tu vida que está con las comunicaciones un poquito bloqueadas. Porque la energía de escorpio a ti, Virgo, te queda lo que es la casa de las comunicaciones. Y con este 9 de bastos, una persona que se echa mucho las flores en este sentido de que ven que ellos pueden ofrecer muchas cosas. O a lo mejor lo están haciendo todo perfecto, todo súper bien. Y que con esta energía un poquito de arisco, de arisca, como que de esto no me hables. Por ejemplo, que tú le dices que hemos llegado a esta situación por esto que tú has hecho o que no has hecho, te van a atacar porque esta persona no reconoce esto. No estoy diciendo que es una persona muy mala ni nada por el estilo, porque esencialmente es una energía un poquito superficial. Como que no me vengas a hurgar, no me vengas a psicoanalizar porque no te lo van a aceptar. Virgo, yo te veo insistiendo como que quieres bajarte del burro en ese sentido. Porque cuando estabas, vamos a decir, con esta energía de rey de oros, no se dio esta situación para nada. O a lo mejor que no habíais llegado a una solución. Entonces como que dices, bueno, pues nada, vamos a relajarnos un poquito. Eso es lo que quiero, es con eso. Y yo, bueno, eso es lo que quiero decir cuando digo bajarte del burro, como que vamos a relajarnos un poquito. Vamos a hablar de esta situación, te veo como una energía de querer insistir para aplicar algún tipo de cambio. Sencillamente como que hay que arreglar esta situación. Pero que tenemos una persona aquí como que a medida que tú te bajas del burro, a medida que tú te relajas, como que se piensan que tienen más ventaja y bueno, se suben más y más al burro. O sea, si tú te bajas, ellos van a subir. No te estoy diciendo ni que te bajes ni que te quedes, pero que esta actitud yo creo que es una cosa que tú ya te la sabes. Por lo tanto, Virgo, esta persona como que aquí estás. Mira. Yo veo que esta es lo que te digo y te repito. Esta persona, si crees que mediante las comunicaciones suele insistir o lo que sea, a lo mejor hasta ahora has dejado que esta persona dé ese paso para hablarte o para explicarse, para comunicarte qué es lo que realmente quiere con esta situación y vas a cambiar de actitud. Es que tampoco, es que por cualquier lado que le vengas, pues siempre va a haber un bloqueo. Es una persona que está esperando a que digas algo para que salte. Por lo tanto, es una actitud poco sana, no sé. Por muchos cambios que hagas, esta persona como que no va a estar a gusto del todo. No va a estar a gusto del todo, no sé. Por lo tanto, yo veo unas comunicaciones bloqueadas. Es como que con estas energías que te quedaron, es como una situación de que a lo mejor tú eres el que tiene que hacer muchas cosas. A lo mejor tú eres el que tienes que cargarte con todo. Y por mucho que hagas, a veces como que lo estás haciendo todo mal o sencillamente que no es suficiente. Vamos allá, Virgo. Esto para algunos de vosotros viene a hablarnos de situaciones laborales. Que hay que tomar una decisión, pero que la decisión va a ser un poquito difícil. Te están hablando en este camino que tú estás escogiendo, que no va a ser coser y cantar. Pero que oye, a lo mejor esto para algunos de vosotros que ha sido una situación laboral de uno de los dos, de las dos, que ha complicado esta relación en el caso de que esto sea una relación. Y que a lo mejor como que dijiste, bueno, con esto que tenemos vamos a estar bien hasta que tengamos una oportunidad nueva. Pero para otra persona como que no es suficiente, porque como tus planes no acaban de encajar con todo del, vamos a decir, cada uno aquí con sus planes. Vamos a ver, Virgo. ¿Qué más te tienen que decir, por favor? Buen augurio. Mira, Virgo. Mira. Esto para muchos, esto para muchos, muchos, para un grupo de vosotros esto ha significado a lo mejor una situación en la que no ha ayudado mucho. Y esto ha sido algún tipo de aborto, ya sea natural o no, si es el caso, pues lo siento mucho. Pero como que esto ha cambiado la situación bastante, ¿vale? Que por eso a lo mejor aquí hay alguien que todavía está con esta actitud un poquito arisca, un poquito bloqueada. Pero que signo de Virgo te está diciendo que si realmente estás buscando la libertad, si realmente estás buscando una vida libre, emocional, económica, laboral y todo este tipo de cosas, como que aquí hay algo que se tiene que regenerar. Aquí hay algo que se tiene que regenerar y también como es la misma energía, como que aquí hay alguien que tiene que hablar claramente de lo que está ocurriendo. Aquí hay alguien como que necesita sacar lo que hay en su profundidad. Hablar. Hablar. Como que hay que finalizar con una etapa para ir al siguiente nivel. No estoy hablando de rupturas, que bueno, aquí hay mucho grupo, pero claramente estamos hablando de que aquí hay alguien que tiene que hablar. Ya tanto como si me quieres escuchar o no, pero yo necesito sacar esto. Ya lo he dicho y fijo y ya lo has escuchado. Por lo tanto, reflexiona. ¿Vale? Es como que aquí hay alguien que tiene muy en cuenta, cosa que es muy noble, pero demasiado ya una cosa de abuso ya. Lo que la otra, lo que si te gusta o no te gusta. Es como que hablaremos de eso que te duele cuando a mí me vaya bien o cuando yo esté de humor, que digamos. Por lo tanto, Virgo, como he dicho, que hay algo que se tiene que arreglar para darle comienzo a otra etapa de tu vida. Ya repito, esto no significa que tenga que ser una ruptura, sino pues ir al siguiente nivel juntos. Pero es lo que te digo. Para muchos de vosotros, signo de Virgo, las comunicaciones van a estar un poquito difíciles. Por lo tanto, bueno, yo no sé cómo es esta persona. Lo que sí me ha quedado aquí es una energía un tantito asiaza. Por lo tanto, espero que vaya bien. Paciencia y no sé, no sé. Ya me dirás tú de qué va esta situación ahí abajo. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo a signo de Virgo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.